Estas historias están basadas en hechos reales y se graban en lugares similares a los verdaderos para respetar la privacidad de las personas que otorgan su testimonio. Estamos llegando hasta la oficina del principal protagonista de esta historia. Quiero entiendo, habría guardado celosamente y muy en secreto una carta en la caja fuerte de este lugar. Buenas tardes. Lo curioso es que no tenía destinatario y debía ser entregada, escuchen bien, a la primera persona que preguntara por ella. Esta es una copia de la misiva, ya que la original fue rescatada precisamente por alguien que jamás imaginó su contenido, ya que comprometió a partir de ahí el resto de su existencia. Por su parte el autor explica en esta carta el porqué para él era más importante estar muerto que vivo. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. Me ganas demasiado, de verdad. Eres pillo, weón, ¿eh? Porque te estaba ganando. Ya, si me ganaste bien. ¿Te sentís bien? Sí. Ya, vamos. Quiero creerle. Usted no fue obsesionado con una sola posibilidad. Sí, es lo que yo pienso. Él quiere encontrar un trabajo igual que tu hijo. ¿Quieres un quesito? Bueno, mi papá sabe perfectamente que eso es imposible. Hoy en día las empresas contratan gente más joven. Y no es precisamente por eso. Es simplemente porque a ellos les pagan menos. Mira, Siano, lo que más me preocupa, mi amor, son las deudas de esta casa. Yo sé, mamá, que ustedes tienen dos meses dividiendo. Pero no tienen por qué preocuparse. Yo les puedo ayudar. Es que ese es el problema. ¿Qué pasa? Esta mañana llegó una carta del banco. Como él no estaba, yo la abrí. Créeme, no tenía idea. No son dos meses lo que debemos. Son dos años. ¿Qué? ¿Pero cómo, mamá? ¿Dos años? Eso me pregunto cómo. Bueno, ¿y cuántos días, entonces? Son 100 millones de pesos. ¿100 millones, mamá? Bueno, la carta decía que si no pagamos pronto esa deuda, esta casa se va a remate. Eso decía el aviso. Alex es el primo de Néstor y desde muy pequeños los suena una férrea y afectuosa amistad. Por alguna razón que desconoce, la imagen de su prima flore en forma recurrente en su mente. Él no logra interpretar el sentido que éstas pueden tener. Pero claramente emergen como flashes, ajenos a su voluntad y a menudo por su contenido, son como verdaderas pesadillas. También por una razón inexplicable, Néstor no ha dejado alimentarse con fotos y recuerdo de su niñez junto a su primo Alex. Cada uno ha hecho su vida por caminos diferentes, pero acostumbran a compartir más de alguna conversación en sus respectivos espacios. ¿Sí? Buenos días, Néstor. Hola, Jimena. ¿Necesitas algo? No, no gracias. ¿Te sientes bien? Sí, ¿por qué? Es que cuando entraste te saludé y pasaste por el lado mío como si no me hubieras visto. Sí, perdóname, es que no me di cuenta la verdad. Bueno, cualquier cosa me avisas. Jimena. ¿Cómo? Siéntate, por favor. Jimena, tú has trabajado muchos años conmigo. Y sin duda sé que puedo confiar en ti. Por supuesto. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que... que tomes este maletín y lo guardes en algún lugar donde solamente tú sepas dónde está. Ya. Toma. Quiero que tomen esta llave. Solamente se la puedes pasar a la persona que yo autorice, ¿ok? Sí, claro, Néstor. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Néstor combinó a su secretaria, Jimena, a guardar celosamente aquel maletín con la condición expresa de tenerlo a buen recaudo. La misión no jodió de sorprender a esta joven, quien tomó el encargo como un cumplido a su honestidad. Oye, supe que ya no estás saliendo con ella. No, terminamos. Sí, pero ¿por qué, Alex? Ella bien rica. Me aburrí. ¿Por qué te interesa tanto? No, porque ayer me encontré con ella. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dijo? No mucho, pero la verdad que no entiendo por qué la dejaste. Quería casarse. Bueno, ¿y qué mujer no quiere casarse? Todas quieren casarse. ¿O te dio miedo? No, nada de miedo. No, pero yo no quiero casarme. No todavía, por lo menos. Así que, además no quiero hablar más de ella. Bueno. Bueno. ¿Y tú cómo te sentí? Mejor. Sin proponérselo, Alex continuó viendo imágenes sobre su primo que estaban lejos de pertenecer a vivencias comunes. Oye, ¿es amigo tuyo? ¿Quién es? Un compañero. ¿Compañero de qué? De la escuela, diseño. Por razón tan delicadito el hombre. Ay, qué prejuicioso, déjalo ser, güey. Oye, ¿y cuándo te bajó esta cuestión de la sastería? A ver, primero que nada no es sastería, el diseño. Siempre me gustó. ¿Qué tiene? No, nada. Ya, Alex, me voy. ¿Qué? ¿Por qué te vayas a ir? ¿Para qué te vayas a ir? Mira, estas tres minas te están mirando hace mucho rato. ¿Qué? Mira, mira cómo te están parteando, ah. ¿A mí? No, a mí. Seguro que tenés pinta modelo acá, así que... No, de verdad tengo muchas cosas que hacer mañana ya. ¿Qué te pasa? Estás enojado. No, no pasa nada. No te pasís rollo. No, no es que me pase rollo, pero hace rato que te veo raro, ¿cachai? No te pasa nada, Alex. Me da la atención que no me tengo confianza en esto, hermano. ¿Qué querés que te diga? No sé, no sé, no has tomado nape, nadie ha abierto la boca. Te quería ir ya, ni siquiera son las once. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, simplemente. No, no, no te preocupes, Pablo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, tranquilo. Nos vemos. Chao. En este país, tú cumples 45 años y ya eres viejo. Tú vas a cumplir 56, mi amor. Es lo mismo, mujer. Prefieren a la gente más joven. Oye, papá, ¿y...? ¿No has pensado en jubilar antes? ¿Jubilar? Bueno, sí. O sea, papá, ¿no estoy diciendo que ya no seas capaz de trabajar? Simplemente me parece una muy buena idea para tener una entrada mientras consigue el trabajo que quieres. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 El actuar de Néstor ha sido un tanto errático desde hace algún tiempo. Su padre y su madre ya lo han notado, pero en beneficio de su tranquilidad no se lo han dicho. Hoy estuvo frente al ejecutivo de su banco para pedir un préstamo que auxilia a su padre de las deudas que lo agobian. Es quizás la única conducta que lo grafica al cuerpo entero, solo que esta vez por la cantidad que solicita, hipoteca su futuro inmediato. ¿Puedo? Sí, estoy haciendo la luz temprana. Pasa. Gracias. Está haciendo el billay, estaba poniendo la pega. Quizás hubiera sido mejor. ¿Qué te pasa? No. Tenía ganas de verte, po. Como hace una semana que no hablamos, que no te veo, que no jugamos. ¿Me acompañas? No. Es que fome. Es que he peleado. ¿Qué es esto? Quería verte, quería conversar contigo. ¿Sabes qué? De las personas que conozco contigo es la persona que más me gusta conversar. Ya, pero de verdad, primo, estoy súper atrasado. Tengo muy mucho trabajo, conversamos después, ¿eh? Es Néstor, Néstor, Néstor. Espera. ¿Qué pasa? Tú te habías dado cuenta de lo mío, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué pasa? ¿De qué estoy hablando? ¿Tú te habías dado cuenta de que nosotros somos los únicos primos que nos seguimos viendo desde que somos chicos, no? Bueno, sí, somos como hermanos, ¿no? Yo, yo te quiero, Néstor. Yo también te quiero. Sí, sí, yo sé que me querís, pero yo estoy hablando en otro sentido. ¿Cómo? Mira, yo me di cuenta de que era niño. Si no lo sabía ahí, quiero que sea ahí el primero a saberlo. Yo siempre estaba enamorado de ti. Bueno, yo creo que ahora me toca a mí echarte una mano. Ay, si pudiera pagar el 25% de la deuda, no remataría en la casa, me darían plazo. Mira, papá, para mí de verdad es un orgullo ayudarte. De verdad. Este documento es por 100 millones de pesos. Es tuyo. Quiero que pagues la casa completa. De verdad. Pero, hijo, esto es mucho dinero. Yo nunca podré devolverte esto. A ver, papá, este dinero es tuyo. Es un regalo. Me molégaré por todo lo que ha hecho conmigo. No, 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 no. Yo nunca puedo. No, no. Me molégaré por todo lo que ha hecho conmigo. No, ya no. Pero, hijo, es una Oğluma que ha hecho conmigo. Altera, me molégaré por todo lo que ha hecho conmigo. No, no me molégaré por todo lo que he hecho conmigo. No, 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 no. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Néstor estará por ahí? ¿De parte de quién? Su mamá. Señora Maruja. Buenos días, no le reconocí la voz. Yo a ti tampoco. Hola. Oye, como seguramente está muy ocupado, dile, por favor, que venga a comer a la noche con nosotros. Es que, ¿sabe? Néstor hace dos días que no viene a la oficina. ¿Anda de viaje? No. Simplemente no ha venido. ¿Y lo llamaron al celular? Sí, por supuesto que sí, pero no contesta. Bueno, yo me imagino que cuando falta les avisa, por lo menos, ¿no? Sí, claro que sí. Acá en la oficina todos preguntan por él. Si usted sabe algo, ¿nos podría llamar? Bueno. Adiós. Adiós. Ese traje, o con esa camisa, yo creo que tendría que ser en tono azul, ¿eh? Sí, obviamente. ¿La gris? Ah, la que la mostré antes. Claro. Ah, perfecto. A ver, esta. Sí, yo creo que funciona. Tiene detalle en azul. Sí, yo creo que está. ¿Me esperas un segundo, por favor? ¿Aló? Soy yo, tu tía Maruja. Hola, tía, ¿cómo estás? Aquí, más o menos. Oye, estoy tratando de ubicar a Néstor. ¿Tú lo has visto? No, no lo veo hace días. ¿No lo llamó a la oficina? Sí. Hace dos días que no va a la oficina. Está súper preocupado. Nadie sabe su paradero. ¿Y a la casa no lo llamó? Vengo llegando de allá. Nadie me abrió la puerta. Por eso te estoy llamando. Porque Jaime me dice que tú tienes una copia de la llave. Sí, sí, sí. Yo tengo una. ¿Qué? ¿Quiere que lo vaya a ver? Sí, por favor. ¿Puedes? Ok, yo voy. Cualquier cosa le aviso. Ya, muchas gracias. Te espero entonces. Alex se había disculpado con su primo Néstor por las confesiones tan íntimas que le había hecho. Desde ese día dejaron de verse. Y él creyó que la razón era precisamente el haber asumido su condición de homosexual. Más allá de la manera de cómo pudo afectarle a esa información, este joven aún sentía un profundo afecto por él. Y el término enamoramiento era el que en mayor medida reflejaba lo que sentía su corazón. Desde luego Alex se preocupó por la distancia que Néstor había tomado de su núcleo más cercano. Al punto que nadie en la oficina ni en casa de sus padres sabían sobre su paradero. Ahora, en lo más íntimo de su ser, este joven trataba de unir e intuir el significado de esas caprichosas imágenes de su primo que de pronto ocupaban su mente. Algo en su interior le hacían pensar en lo peor. ¿Néstor? 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 ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¡Suscríbete! ¿Aló? ¿Aló, tía? ¿Me escucha? Sí, mi amor. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. Es Néstor. ¿Néstor se suicidó? ¡No! 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 La sorpresiva muerte de Néstor, y por sobre todo la manera en que puso fin a su vida, complicaron la existencia de los padres, y particularmente la de Alex, quien no tuvo dudas que la razón de su caprichoso deceso tuvo que ver con su particular declaración de amor. Bajo estos términos, un solapado sentimiento de culpa hizo presa de él. Esto unido a que en cierto modo una de las imágenes que rondaron su mente previa a la muerte de Néstor fue precisamente aquella con la cual lo descubrió en su propio apartamento. Claramente aquel era un fenómeno extraño, que no tenía lógica alguna, pero que justamente por su vidente exactitud no lograba sacársela de su mente, ya que a pesar de desconocer sus alcances, tenía certeza que escondían un profundo significado. Ahora en el cementerio, durante el sepelio de Néstor, su dolor escondía todas estas interrogantes, ya que por razones obvias, era merecer guardar absoluto hermetismo. Mi mamá sintió a pésame, en nombre mío y toda la gente de la oficina. Gracias, Jimena. Gracias. 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 Consumido por la soledad, el dolor y las culpas Alex llegó al departamento para derramar sus lágrimas Dada la temprana e insólita partida de su primo Este hombre no sabía qué hacer Y solo atinó a no dejar huellas de aquella misiva Que sacó el pantalón de Néstor Y que revelaba sus sentimientos más profundos hacia él Fue aquí donde las imágenes de aquel papel encendido Le recordaron que él las conocía prematuramente Con todo lo extraño que ella significaba No debe pensar de esa forma ¿Y qué quiere que piense? Yo lo obligué a preocuparse por mis cosas Por tus cosas, de nuestras cosas La casa es de los dos Nunca debí contarte ¿Tú crees que a mí no me entristece su muerte? ¿Crees que no me causa dolor saber que se quitó la vida de esa manera? Yo soy el culpable No, Jaime Nuestro hijo siempre es sumo de estas deudas Yo se lo dije Él sabía Cuando llegó la primera carta del banco Cuando llegó la primera carta del banco se lo dije Y que tenía que ser Él era la única persona que podía ayudarnos Tú no eres el culpable ¿Por qué se mató entonces? ¿Por qué se mató entonces? Yo también quisiera saberlo También en su hogar creció una estela de duda En relación a cuál fue el verdadero motivo Que originó el suicidio de su hijo Maruja sabiendo que su primo Alex Era su amigo Quiso reunirse con él Amorcito, perdona No Es que me atrasé Sí, pero no te preocupes He llegado recién Eh... ¿Cómo han estado? Hola, buenas tardes Hola, ¿sí te vio? Sí ¿Qué quieres? ¿Un cortado? Dos cortados, por favor Ok, gracias Mi amor, no sé Es terrible, no sé No sé cómo vamos a superar todo esto ¿Y el tío? Dos Cada día que pasa peor Él está peor No sé, yo puedo ayudarlo en algo Bueno, eso quería hablar contigo, Alex Jaime se siente completamente culpable Por la muerte de Néstor ¿Por qué? Bueno, seguramente porque Si nosotros supiéramos Cuál fue la razón Por la cual se quitó la vida ¿Podríamos llevar esto con mayor dignidad? No, obvio, obvio Entiendo O sea, a mí también me pasan Esas ideas por la cabeza Yo te quería preguntar, Alex Tú que eras el más cercano Tú que eras su primo Su amigo Tú nunca percibiste Nunca notaste lo que le estaba pasando No No, la verdad que a mí también me gustaría saber por qué lo hizo Yo no noté que estaba mal No noté que pasara Yo lo vi, estaba triste Estaba mal, pero No sé, un día incluso le pregunté ¿Y qué te dijo? Nada, nada Me dijo que estaba bien Que me quedara tranquilo No, no será algo No tendrá que ver con la deuda Con lo que pasó con la casa Con los problemas que habían ahí No No, él estaba feliz cuando pagó la deuda Feliz Más feliz que nunca Había algo Había algo que lo atormentaba Alex no se atrevió a contarle a su tía la verdadera razón que lo abrumaba El relato de ella lejos De tranquilizarlo Agudizó aún más su opresión Ya no podía conciliar el sueño Y si bien su condición de homosexual Era un karma por no haberlo exteriorizado a tiempo Ahora su gran drama era Eliminar su directa responsabilidad en la muerte de Néstor La muerte de Néstor La muerte de Néstor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Aquí está. Vamos a ver cómo queda. Sí, me gusta. Perfecto. ¿Ningún tiro en la espalda? No, todavía. ¿Me puedes dar un momento, por favor? ¿Aló? Hola, soy yo, tu tía Maruja. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Te estaba llamando porque me gustaría que vinieras a la casa hoy. ¿Esta noche? Sí. Jaime está de cumpleaños y no quisiera pasarlo por alto. ¿El tío Jaime está de cumpleaños? La idea es que tú me ayudes porque es una sorpresa. Aniel sabe que se lo voy a celebrar. ¿Cuento contigo? Sí. Sí, sí, tía. Yo le ayudo. La ocho está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Nos vemos. Chao. Ya, mi amor. Gracias. Alex no pudo evitar sorprenderse con la invitación al cumpleaños de su tío Jaime. Como así también nos dejó de unir aquella fecha con el sueño que había tenido horas antes con Néstor. Ya llegaron. Claramente para él, su primo se refería a ese festejo cuando lo abrazó. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Jaime, que nos cumplas feliz. Sírvanse, por favor. Gracias, gracias. Alex, ¿te traigo más tortita? No, 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 gracias. Estaba rica. Oye, lo veo un poco mejor, ¿o no? Por eso quise celebrar el cumpleaños. Para distraerlo un poco. Invité a todos estos amigos que no los veía hace mucho tiempo. Ah, pero buena idea. Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado? Aquí, tratando, pero él está muy mal. Él lo extraña demasiado. ¿Y vio al médico? Sí. Dice que tiene una depresión muy fuerte, que lo tengo que cuidar, que no se puede debilitar. No sé qué más hacer. Para Alex, todo lo que ocurría en su entorno tenía que ver con su protagonismo solapado en el que se atribuía el suicidio de su primo. Su dolor interior era tan profundo que no dudó en ir a verlo al cementerio y, a su modo, hablar con él. No tenía ni idea cuánto me duele tu partida. No sé qué hacer. Estoy confundido. Espero que mi confesión no haya sido el gatillante de lo que hiciste. Y si fue así, te pido perdón. Lo que hiciste es que, aunque te cueste entenderlo yo, tú fuiste la persona más importante de mi vida. Me pediste por tu viejo. Y, sobre todo, por tu papá. Está mal. Está súper mal. Alex claramente se sintió más aliviado después de aquella suerte de confesión que le hizo a Néstor en su propia tumba. Asumió su responsabilidad total y justificó incluso el motivo por el cual le robó su propia carta del bolsillo. Ya más sereno y calmado se cambió de ropa en su departamento y se dispuso como no lo hacía desde hacía mucho tiempo a concentrarse leyendo un libro desconociendo que aquellos fenómenos extrasensoriales aún le deparaban una sorpresa mayúscula. Mi maletín, búscalo. Esta vez Alex se aseguró a sí mismo haber visto a Néstor pero ya no como una visión interior ni mucho menos como parte de un sueño sino de carne y hueso ahí, frente a él, como si realmente estuviera vivo. Ciertamente, esta también era una figura que fue premonitoria solo que ahora su primo le había hablado o mejor dicho, vino para decirle algo. Aquellas palabras, aparentemente inconexas encerraban sin duda un profundo significado. El maletín, búscalo. Nada de esto era familiar. Sin embargo, para él, esa era una clave directa un mensaje inequívoco cuyo trasfondo dejaría, según él aflorar la verdad y con ello, por sobre todo, su tranquilidad. Fue por este exclusivo motivo que sin tener a su presencia fantasmal lo buscó sigilosamente en su apartamento para conversar con él y decirle que necesitaba más claridad a objeto de cumplir con su propósito. Sumido en esta vorágine de acontecimientos inexplicables Alex cedió a sí mismo la misión de dar con aquel maletín que desde otra dimensión, según él le pedía a su primo. Alex. Hola tía. Muy mal, pasé. Permiso, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, te noto muy cansado. Sí, un poco, bueno, mucho trabajo pero estoy bien. Sí, sí, sí. ¿Y el tío Jaime? Acaba de salir. Fue al cementerio. Va toda la semana. Pero llega pronto. Si quieres hablar con él, lo puede esperar. No, no, de hecho creo que usted me puede ayudar más. ¿Qué necesitas? Las cosas de Néstor, usted todavía las tiene. Aquí están todos sus documentos, todas sus cosas personales. Tía, ¿y usted no recuerda haber visto algún maletín? ¿Maletín? No, no tengo en la memoria un maletín. Pero si tú quieres, ¿puedes revisar? Sí, ¿puedes buscar? ¿No hay problema? Sí, por supuesto. Permiso. ¿Quieres que te traiga un poquito? Ya, ya, muchas gracias. Te dejo solo un ratito. Vale. Alex surgó una y otra vez en todos los rincones de aquella habitación, donde los padres de Néstor guardaban todas las pertenencias que tuvo en vida. buscó en cajas, cajones y maletas, pero el misterioso maletín no apareció por ningún lado. Desde luego, este hombre estaba asumiendo que sus sueños no eran en vano, que más bien, él era el enviado para descubrir el misterioso e insondable sentido de su muerte. Tía, me voy. ¿Encontraste el maletín? No, no lo encontré. Debe estar en otra parte. Qué pena, mi amor. ¿Te acompaño? Salud al tío Jaime. Bueno. Gracias. Gracias. Sin duda, Alex estaba superado por las circunstancias y no podía conciliar el sueño. Ruidos, pasos y movimientos extraños en su apartamento no le permitían dormir. Desde luego, la certeza que él tenía una comunicación directa y especial con su primo esperaba de un momento a otro conectarse nuevamente con él. Pero en esta ocasión, con el propósito íntimo de establecer un verdadero diálogo. Alex no tenía dudas sobre lo que le estaba sucediendo. Todos los hechos extraños e inexplicables estaban lejos de ser una obsesión paranoica y personal. Sino más bien, eran un puente comunicacional directo con Néstor. Durante horas estuvo lucubrando sobre lo que le aconteció la noche anterior. ¡Gimile! Juan, te voy a dejar a caer, tengo que ir y volver ya. Juan, te voy a dejar a caer, tengo que ir y volver ya. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué le puedo ayudar? El maletín. ¿Perdón? El maletín. El maletín de Néstor. Lo necesito. ¿Él le dijo que se lo entregara? Sí, por supuesto. ¿Me lo podrías dar? Sí, claro. Ahora vuelvo. Cato. Gracias. Vaya. Adiós. Adiós. ¿Perdón? ¿Por qué se demoró tanto en venir a buscarlo? Porque me lo dijo anoche. Adiós. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál sea mi final? Quiero que ustedes sepan que fueron lo más importante para mí Y si existe vida en el más allá, seré inmensamente feliz de saber que si cometí algún error me perdonaron Los ama para siempre, Néstor No abandonen a Alex Efectivamente en el maletín estaba oculta toda la verdad Con mucha claridad, Néstor analizó todos los escenarios posibles Finalmente optó por pedir un préstamo millenario y cuando su padre canceló todas sus deudas Decidió por su repentina partida Ya que estaba seguro que con un cáncer de esa gravedad Su entorno volvería a endeudarse en la sana pretensión de hacer todo lo posible por ayudarlo ¿Qué quiere decir esto, Alex? No, no, no se preocupe por eso, tía No se preocupe Pero mi amor, si tú tienes problemas, te pasa algo, dime, tú sabes que cuentas conmigo Sí, sí lo sé, muchas gracias Todo este asunto de Néstor me... me ha dado fuerzas para enfrentar mis contradicciones Para realmente todo... toda esta desgracia que pasó con Néstor Me ayudó a aceptarlo y a... y a ser feliz con eso Mi amor Quiero que sepas que... tienes toda nuestra comprensión Nuestro apoyo Desde el fondo del corazón Porque tú eres nuestro hijo Gracias Hola, hola Hola ¿Se puede saber por qué vienes tan contento? Lo logré Lo logré ¿Qué lograste? ¿Me contrataron? No El lunes comienzo a trabajar Mi amor, te felicito, por fin Seguramente en todo esto tuvo mucho que ver nuestro hijo Yo también creo en lo mismo Toma ¿Y esto? Es la carta que nos dejó nuestro hijo Léela ¿Qué quería ti? No Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!